Hola a todos, bueno mirad que he preparado hoy, es un bizcocho de chocolate al vapor, mirad que pinta tiene, está esponjoso, tierno y muy jugoso, mirad, para que lo podáis apreciar, mirad que buenísima pinta. Lo he realizado con ayuda de mambo, si quieres ver como preparo este riquísimo bizcocho de chocolate al vapor, continúa viendo el vídeo. Voy a decir los ingredientes que necesitamos y empezamos. Por aquí tengo huevos, aceite de girasol, leche, cacao puro, que en mi caso es este cacao puro ecológico de Torras. Voy a usar gaseosa del tigre, aunque también puedo utilizar levadura química. Harina de trigo común, azúcar y esencia de vainilla. La cantidad os la dejo en la descripción del vídeo. Voy a recoger esto y empezamos. Mirad, con la cuchilla vamos a colocar la mariposa delante de la cuchilla lisa, como podéis ver. Colocamos nuestra jarra, vamos a añadir los huevos que ya los he cascado aquí. Y el azúcar. Vamos a rebañar bien el bol. Que no se quede nada. Y bueno, vamos a cerrar. Y vamos a darle... Un minuto, velocidad 4, 37 grados. Y en la potencia 2. Lo dejamos que termine. Ha terminado el minutillo. Vamos a cancelar. Y ahora vamos a añadir... El aceite de girasol, que lo tengo por aquí. Y el cacao puro, que tenemos aquí reservado. Vamos a añadírselo. Vamos a cerrar. Y le vamos a dar... Ahora, unos 6 minutos, velocidad 4, 37 grados. Y lo dejamos que termine. Bueno, ya terminados los 6 minutillos, cancelamos. Y vamos a añadir la esencia de vainilla. Mirad esto que buena pinta va cogiendo. Vamos a añadirle... La esencia de vainilla. Que la tengo por aquí. Vamos a cerrar y por el bocal le vamos a ir añadiendo la leche. Perdón. Sin cubilete vamos a darle. 3 minutos. Velocidad 3. Y sin temperatura. Le damos y vamos a ir añadiendo poco a poco la leche. Cuando deshidramos añadido, ponemos el cubilete dejado de caer y le subimos la velocidad al 4. Y dejamos que termine. Bueno, cancelamos. Ahora vamos a quitar la mariposa para añadirle la harina. Mirad, mirad que pinta va cogiendo esto. Vamos a quitar la mariposa. Vamos a bajar los restos que se han subido. Voy a coger una espátula. Para rebañar muy bien la mariposa. Todo lo que le podamos quitar, mucho mejor. Voy a bajar los restos. Con la ayuda de la espátula, lo bajamos. Y lo veis. Ahora, vamos a añadirle. Voy a quitar la espátula de aquí. Vamos a añadirle la harina de trigo que tenemos por aquí. Y la gaseosa, el tigre. Yo le voy a echar dos sobres dobles. Mira. Aquí tenemos los dos. Se lo añadimos. Y le voy a añadir otro. Se me ha olvidado de decir que tengo ya el molde engrasado con mantequilla. Y ahora lo voy a enseñar. Vale, vamos primero a mezclar todo esto. Vamos a cerrar. Y le vamos a dar. Dos minutos. Velocidad. Cuatro. Y lo dejamos que termine. Ya ha terminado. Cancelamos. Y bueno, mira. Os voy a enseñar el molde. El mío es de 20 centímetros. Lo tengo enmantequillado nada más. Y bueno, mira. Ya tenemos nuestra mezcla del bizcocho lista. Mira qué buenísima pinta tiene. Vamos a sacarlo de aquí. Lo vamos a poner en el molde. Y vamos a hacer el bizcocho al vapor. Bueno. Mira. Vamos a verter la mezcla del bizcocho. Mira. Es un poquito densa, pero mira. Voy a rebañar bien la jarra. Que caiga toda. Mira. Mira qué pinta tiene. Tiene una pinta. Esta masa del bizcocho. Buenísima. Bueno. Voy a rebañar bien la jarra. Lo voy a añadir aquí. Y ahora os lo enseño. He vertido aquí toda la mezcla del bizcocho. Y por aquí tengo ya la vaporera lista. Mira. Le he puesto una rejilla para que pueda salir bien el vapor. Y se haga bien nuestro bizcocho. Lo colocamos aquí encima. Y le vamos a poner. Bueno, voy a sacarlo para ponerle papel de aluminio. Se lo vamos a poner así. Sin apretar mucho. Vale. Para que no le impida el bizcocho crecer. Crecer. Así. ¿Veis? Que no quede apretado. Así. Lo colocamos en nuestra vaporera. Le ponemos la tapa. Ahora voy a enfocar la jarra. Y le vamos a añadir un litro de agua. Y vamos a hacer el bizcocho. La jarra limpia. Mirad. No hace falta que la lavéis perfectamente. Pero bueno. Vamos a añadirle un litro de agua. Y vamos a colocar nuestra vaporera. Con el bizcocho dentro. Vamos a poner aquí así. Centramos bien el bizcocho. Y ahora vamos a probar. Vamos a darle. 60 minutos. Vamos a quitar los minutos. Una hora. Vale. Sin velocidad. 120 de temperatura. Y la potencia de calor. Al 9. Lo vamos a dejar. Si vemos que se derrama el agua por aquí o algo. Lo bajamos al 8. Vamos a dejarlo que termine. No abramos la tapa de la vaporera. Para que no se baje el bizcocho. Hasta que no haya pasado la hora. No lo pincharemos para comprobar. A ver cómo está. Ya ha terminado la hora. Vamos a cancelar. Y ahora vamos a abrir la vaporera con mucho cuidado de no quemarnos. ¿Vale? Y voy a coger el comprobador de bizcochos. Vamos a abrirla con mucho cuidado. Cuidado con el agua que cae. Vamos a quitar el papel de aluminio. Con mucho cuidado. Lo voy a sacar primero con papel de cocina. Para que no caiga en el bizcocho. Así lo vamos a sacar. Y ya podremos quitarlo más tranquilo. Con cuidado porque quiera. Mirad. Mirad el bizcochito. Vamos a pincharlo. Vamos a comprobar que esté bien cocido. Por todo sitio. ¿Veis? Y mirad. Si está hecho. Porque sale palo limpio. Sale limpio. Bueno. Voy a sacarlo de aquí. Y lo vamos a dejar enfriar. Sobre una rejilla. ¿Vale? Mirad. Ya lo tengo sobre una rejilla. Lo vamos a dejar enfriar. Pero mirad. Tiene una pinta buenísima. Bueno. Lo voy a dejar que se enfríe nada. Para poder desmoldarlo. Y ahora os lo enseño. Lo he dejado cinco minutillos. Y mirad. Vamos ya a proceder a desmoldarlo. Voy a quitar la rejilla. Todavía está caliente. Pero mirad. No se ha pegado nada en el molde. Mirad. Qué pinta tiene este bizcocho. Voy a pasarlo a un plato. Y ya os lo he pasado aquí en plato. Voy a cortar un trocito. Yo lo he decorado con azúcar glass. Pero es opcional. Vamos a cortar un trocito. Para que lo podáis ver por dentro. Y a coger. Esto de la tarta. Y mirad. Mirad. Qué pinta tiene. Qué esponjoso. Esta. Mirad. A ver si lo puedo enfocar. Mirad. Qué esponjoso. Y tierno. Y jugoso. Mirad. Tiene una pinta buenísima. Y como habéis podido ver. Es una receta súper fácil de preparar. Mirad. Para que lo podáis apreciar mejor. Mirad. Mirad. Ha quedado. Súper tierno. Esponjoso. Jugoso. Tiene pintaza. Y bueno. Como siempre os digo. Gracias por haberme visto. Y si te gusta esta receta. Ya sabes. Le puedes dar like. Compartir este vídeo. Y si todavía no estás suscrito al canal. Te invito a hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.